Mi amor, tú sabes que a tu lado yo he aprendido a ser feliz, he entendido que nada malo puede pasar y que la mejor cosa de la vida puede suceder porque tú eres esa luz que alumbra todos mis días, esa luz que me guía en los caminos difíciles y en los pompiezos. Tú eres mi energía, eres eso que me sustenta y me llena el corazón de cosas buenas. Si un día te llegaras a ir de mi lado perdería toda posibilidad de cumplir el sueño de mi vida porque en ese sueño estás tú, eres todo lo que yo necesito. A tu lado he aprendido a vivir en una realidad hermosa, dentro de un mundo perfecto y eso es solo porque te tengo a ti, a mi lado, pues contigo nada me hace falta. Ya encontré el amor de mi vida, ya hallé a esa persona con la que toda mi vida soñé. Eres tú mi amor, te amo y te amo por siempre. ¡Gracias!